Hola, mi nombre es Analia Russo, soy coordinadora de la carrera de Educación para la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. También soy parte de la asignatura Promoción y Educación para la Salud, donde nos hacemos cargo de la misma desde el proyecto de investigación Promoción de la Salud, Capacidades en Red Comunitaria en Nueva Francia. Nuestro aporte a esta situación que estamos viviendo del coronavirus, de esta pandemia, es repensar y es un desafío para poder construir un proyecto de humanización y cómo hacerlo a través del paradigma ético del cuidado. El cuidado tiene varias características y una de las características es el autocuidado, que el autocuidado tiene que ver con la autonomía personal, la autoestima, el ejercicio de nuestra ciudadanía, la libertad que tenemos para decidir y también la responsabilidad y la corresponsabilidad. Todo lo que hacemos en favor de nuestra salud, pero también todo lo que hacemos nosotros en favor de nuestra salud repercute en la salud del otro. Así que también otra característica del paradigma del cuidado tiene que ver con las transacciones del ganar-ganar. Este encuentro, esta oportunidad de encuentro que tenemos con el otro, con el que convivimos, es una oportunidad para reforzar estos lazos vinculantes donde todos nos cuidamos y donde todos nos protegemos y hay una contención especial para cuidarnos en estas instancias. Esto nos fortalece y nos transforma como sujetos, ya que no sólo valoramos nuestra propia salud, sino también valoramos la salud de ese otro que también existe, coexistimos con él y que también es importante para nuestra propia salud. También otra característica de este paradigma es la solidaridad, pero la auténtica. Esa solidaridad que piensa en el otro es el otro brazo del paradigma del cuidado, donde podemos trascender los límites de nuestro propio entorno y poder accionar directamente en favor de la salud del otro. Entonces vamos avanzando, no sólo desde lo individual, trabajamos en favor de nuestra salud, con nuestro entorno, con estas oportunidades de transformación que tenemos y también vivir este tiempo como una oportunidad para poder crear las condiciones y para poder crear estos ambientes saludables y mis acciones individuales también tienen una influencia en lo colectivo. Así que nosotros consideramos que si no nos cuidamos, perecemos. Es una oportunidad para revalorizar el derecho humano a la salud y a la vida. Muchas gracias.